Mira, 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 rodando en las redes, la venta de Twitter ya se... Ay, sí, diablo. Elon Musk, el dueño de Tesla, adquirió la plataforma Twitter por nada más y nada menos que 44 mil millones de dólares. Diablo, es un abuso, ¿no? Esto es mucho cuarto, Goldie. Él ya formaba parte de los accionistas. Ya había comprado como el 9 punto... Él compró unas cuantas acciones, unas cuantas, un poquito, por 2.900 millones. Y él formaba parte, pero siguió insistiendo, haciendo ofertas, hasta que dijeron... ¡Saca los cuartos! Ya, pásalo, ve, tú lo tienes ahí, tú lo tienes. ¿Cuántos cuartos, loco? Demasiado, 44 mil. ¿Se compra un país con esos pequeños, con los cuartos? Una isla ahí. Jamaica, por ejemplo. Bueno, imagínate un tipo que está inventando la vaina para Space X y toda esa vaina. Para habitar Marte. Bueno, desde hace mucho, ese Space X ha sido un fracaso. Hace mucho tiempo, lo está perfeccionando porque ha tenido lanzamientos al espacio y no ha tenido éxito. Pero este señor, recuerden que Elon Musk, desde niño, creó un videojuego a los 9 años de edad, a los 9 años de edad, y lo vendió a los 12, compró los cuartos del mundo. Es tipo una estrella. Es tipo un bacano. Bueno, rodando, caliente las redes. Entonces, con las caídas que ha tenido el WhatsApp web, que todavía hay países, de hecho, aquí también ha tenido mucha falla. Le están viendo a Elon Musk que compre WhatsApp. Bueno, seguimos. Que WhatsApp, por cierto, ahí mismo, está pensando ya implementar un método de pago, pero es solamente para los que tienen WhatsApp Business. Exacto. Así que todo el que anda ahí con un mensaje automático, en cuanto podamos lo vamos a resolver, le van a cobrar. Que hay pila de gente de baboso, ¿eh? Que ni tienen negocio, ni tienen de que WhatsApp Business. Eso es verdad. Babosazo. Voltero, viejo, ¿eh? Metro, por ejemplo. ¿Metro lo tiene así? ¿WhatsApp Business? Oye, 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 oye esa vaina, ¿eh? Seguimos con lo que está caliente rodando en las redes. Bueno, a nivel farandulero, caliente rodando en las redes. Visa Rap, el productor de música argentino. Ese chamaquito que salió con Residente en la tiradera para J Balvin. Exactamente, en esta sesión de Visa Rap. Y tuvo a Noel también. O sea, él ha tenido una serie de artistas, Chucky, Chucky, bueno, entre otros. Pero, oigan qué pasó, porque es tendencia. Ajá. Porque Paulo Londra, que es un artista, que pusimos ahorita con el tema ¿Cuándo te besé? Ajá. Hizo una sesión con él y él publicó 23 millones de comentarios y sale Paulo Londra. Y en 27, 28 horas, ya hoy cumplió dos días, tiene 23 millones 394 mil 238 comentarios. El diablazo. Si tú entras en los comentarios, parece que el internet, como que no te permite verlo todo en los comentarios. Te frizó. Tú le das a ver los comentarios, por ejemplo, y no te abre de tantas vainas que son. A menos que no tengo internet que bueno. Pero los comentarios son despectivos, son negativos, la mayoría. La mayoría. Sí, pero la gente no se las da a Paulo en ese sentido. Pero al final logró que comentaran 23 millones. No, no, claro. Negativo o positivo, los comentarios en la caja de YouTube ahí son buenos, porque el algoritmo te recomienda, cuando tú comentas mucho, te recomienda y tiene mal alcance. Pero ciertamente lo están comparando con la sesión que hizo Anuel también, que fue una de las peores. Y lo catalogan a Paulo como peor que Anuel, ya tú puedes ver. Lo que pasa con Paulo Londra, que eso no es su estilo. Exacto. O sea, yo no sabía que Paulo Londra ni siquiera rapeaba, porque el estilo de siempre ha sido como un estilo soft. Como cuando te besé. O sea, ¿cuál es otro tema que pegó Paulo Londra que ya pegó otro más? Él tiene unos cuantos temas. Es que yo no lo deseo y miento ese pana. Es duro él, pero como que la música de él para acá no rompe. Entonces, exactamente, entonces, lo que te quiero decir es que Paulo Londra es un fenómeno fuera de aquí. Claro. Un fenómeno fuera de aquí. Ese pana cogió un millón de views como en una hora, Gordy. Él tiene pilas de récords. Ese pana es un abusador. Bueno, un fenómeno, un fenómeno. Un fenómeno, Paulo Londra. Bueno, bueno, bueno. Y rodando caliente las redes también en el ámbito deportivo, la eliminación del equipo de Brooklyn Next luego de una inversión Brooklyn Next, luego de una inversión dura que se le hizo al equipo reestructurado con Kevin Durant, Kyrie Irving, Estudo Harden también, que luego fue traspasado a Filadelfia. Blake Griffin. Bueno, y el asunto es tendencia porque fue barrida, una barrida a la serie. 4-0 el equipo de Boston Celtics. Le metió 4 en línea a los decks de Brooklyn y a Steve Nash, entonces, que deja mucho que decir como manager. Y ahí tiene también a Maristone Meyer como asistente. Un fracaso. Un fracaso total. Steve Nash ha sido un fracaso. Mira, en la otra serie, Dallas Mavericks se impuso frente al equipo de Utah. 5-2-77. Los play-offs de la NBA están muy picantes en la primera ronda. Está bueno, está bueno. La serie está, entonces, 3-2 arriba al equipo de Dallas. Los Raptors de Toronto, luego de tener la serie bajo 0-3, han ganado 2 en forma consecutiva y tienen la serie 3-2 a favor de Filadelfia. Todavía anoche ganó Toronto 103-88. Y así está esta serie para los... Que Lucas Dossi volvió, de bueno decir. Claro. Volvió, él metió 33 puntos y 13 rebotes. Sí, él había jugado, él jugó el... El domingo, ¿no fue? El domingo, sí, en su regreso. Y perdió, entonces, el domingo no, el sábado. Y dar un dato ahí de Filadelfia, que Joel Embiid está jugando con un dedo fracturado. O sea, él, según las resumenes magnéticas, debe operarse, pero él no se va a operar. Él dijo que al final... Hasta que termine la temporada. Al final, cuando... Si el equipo lo elimina, entonces ahí se va a operar. Porque él, por ejemplo, está jugando, si se opera, no va a poder jugar más. Y es la cabeza del equipo. Dime, tu sombra sale de ese equipo, ese equipo juega a la M. Mira, Miami recibe a los Hawks de Atlanta esta noche para el quinto partido, la serie 3-1 a favor del hit de Miami. Que recuerden ustedes que estuvo el expresidente Fernández ahí, lo criticaron. Ah, en primera fila, pero maca. Y si a él le gusta el vaquetebol y quiere estar ahí. Pero eso es para el que puede, y si a él le gusta... No, no, y les digo algo. Y que como el expresidente lo invitan a Ari con de todo, porque el tipo es un expresidente de una nación... Aunque sea pago con... A él le gusta el baloncino. Pero no a todo el mundo lo dejan sentar ahí. O sea, tú puedes ir con... No, tú puedes ir con el dinero. Y si tú no tienes el perfil, el estatus está en una primera fila, un juego, no te dejan sentar. Y te sacan de nada. Entonces, mira... Hasta que tú decirle que aquí van, el árbitro... ¡Pállese de ahí! ¡Pállese de ahí! Sí, en serio. Arriba. No es como aquí, que los árbitros lo empujan. Tú lo empujas. ¡Caco el mañé! Sí, 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 de todo, de todo. Entonces, Leónel Fernández tiene un estatuto que es un presidente, duró... 12 años ha sido presidente de la República Dominicana. Mira, otro, otro... Ay, ay, esta serie está sabrosa. Minnesota y Memphis. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Estarán jugando a las 7 y 30 hoy en Minnesota, visitando a los Grizzlies, Memphis y a Jan Moran. Dos a dos. Dos a dos la serie. ¡Tal, tal, esperemos que rompa! Y otra serie que está buenísima, porque hay uno que está lesionado, donde las estrellas es el equipo de Phoenix y New Orleans. Dos a dos. Dos a dos también, o sea... David Booker, que está lesionado. La Booker, que también creo que no jugará en el día de hoy. En la cara del equipo. Y ahora la serie vuelve a Phoenix, hoy estará en Phoenix, pero está dos a dos. Dos a dos. Y está demostrado que cuando a Chris Paul lo atacan, él se aloca. En el juego del domingo, que hay un chamaquito que se llama Alvarado de New Orleans. De Puerto Rico. Se la puso súper difícil. El tipo le ha pegado y se pone sucio a jugar sucio. Entonces le cantaron mucho fao ofensivo. Chris Paul, bota mucho la bola. Chris Paul es como mechacota. O sea, en mente, en la mente, se pone rápido. Cuando lo atacan. Se siente presionado. Es que oye lo que pasa, Gord. No coge presión. ¿Eh? No coge presión, eso es lo que pasa. O sea, él coge la presión. Él coge la presión. No aguanta presión. No aguanta presión, él coge la presión, exactamente. Y mira qué pasa. Cuando un jugador, por ejemplo, de alto nivel, como ha sido Chris Paul, que ha sido uno de los mejores point guard de la historia, un jugador novato como José Alvarado viene y lo ataca. Estos jugadores novatos que vienen a atacar a los veteranos, los que son duros. Sí, sí. Los veteranos pueden mostrar que están por encima de ellos. Hacen de todo. Y cuando no pueden hacerlo, entonces comienzan a jugar sucio. Sí. Y además las palabras es, ¿cómo es? Trash talk. ¿Cómo que llaman? El trash talk. Ah, sí. Trash talk. Que es la palabrería que se usa en el juego. Diciendo, no lo son. Funtiendo, funtiendo. Muerto viejo, muerto viejo. Tú no vas para nada. Tú viste. Juega, juega, palomo. Tú no eres duro. Tú no metes una vellón en una playa. Volvo 98. Desde ahora en tu radio. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegao. Asquerosamente pegao. Asquerosamente pegao. nochesamente pegao. Gracias.